El coordinador regional de Coplades, Sergio Orguello Aguja, destacó que los municipios deberán de cooperar con el INEGI para darles todas las facilidades al personal que hará el censo durante el mes de marzo y de esta manera se obtengan datos reales, que aporten información que se destinaría a la participación de los recursos del ramo 33. Se espera exactamente de que se cence a toda la población, recordando que los presidentes municipales deben de poner mucha atención ya que en base al número de habitantes que tengan su municipio, pues son los recursos que se le otorgan, entonces es el interés de Coplades, de INEGI, de que ellos participen, en primer lugar de que hay un censo real y en segundo lugar que ellos realmente sepan cuántos habitantes tienen sus municipios. No se da el recurso en base al número de habitantes que dice el presidente, el recurso se da en base al número de habitantes que dice el censo que levanta el INEGI y ahorita los recursos que se están dando son en base al censo 2010 y la población, como tú lo has dicho, ha crecido mucho, entonces hay que tener un censo real para saber el número de habitantes en cada población. Dijo que es necesario que los gobiernos municipales actúen para hacerles de conocimiento a sus comunidades de esta actividad y que a su vez dejen entrar a estas personas a sus hogares y les den los datos necesarios, además de que estarán completamente identificados por seguridad de la misma ciudadanía. Bueno, en primer lugar se trata el apoyo de los presidentes municipales en la difusión del censo, en el apoyo para conseguir espacios para la capacitación de quienes van a hacer el censo. Y también se les está pidiendo que ellos participen con personal de las regiones, por los temas de inseguridad sobre todo, no es fácil abrirle la puerta a cualquier persona, entonces se les está pidiendo a ellos que se vea la contratación por parte del INEGI de personal de las regiones, de sus municipios, conocidos para que ellos acompañen, o que ellos levanten los censos y sea más fácil esta labor. Por otro lado, mencionó que hasta el momento, los presidentes de los 15 municipios de la Cuenca van cumpliendo a tiempo con las comprobaciones trimestrales. Bueno, en este mes tienen que hacer su reporte trimestral los presidentes municipales, lo tienen que presentar ante Bienestar y Bienestar nos dará las indicaciones para ver quiénes solventaron al 100%, quiénes no y cuáles son las observaciones que tendrán que componer los presidentes municipales. ¿Ha habido algún retraso en algunos municipios? No, 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 hasta ese momento no, todavía Bienestar no nos reporta ya la entrega del tercer bimestre. ¿Hasta cuándo es la última fecha límite? ¿En estos días ya? Ya antes del 20 ya deben de estar los informes entregados al Bienestar. De esta manera espera que los ediles atiendan esta situación para que el censo se lleve a cabo sin contratiempo y sobre todo que arrojan los datos que contribuyen al desarrollo de cada municipio. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!